Sean bienvenidos a un nuevo video donde se te presentarán algunos de los posibles fichajes del América en la búsqueda de un delantero que pueda ayudar a amortiguar la salida de Diego Lainez al Betis. Empecemos con el humo. El América es uno de los dos equipos de la Liga Vancomer MX que no ha tenido ninguna alta para Clasuro 2019, pero está en el mercado en búsqueda de hombres a la ofensiva. Si eso era un deseo de la directiva y cuerpo técnico desde inicios de año, ahora con la venta de Diego Lainez, esa necesidad se ha incrementado. Las águilas recibieron del Betis un aproximado de 16.1 millones de dólares, de acuerdo a algunos reportes de la prensa española, con lo que ya tienen capital suficiente para apostar por hombres de ataque que cumplan sus necesidades y que incluso sean de renombre ni manes de taquilla. Lainez significó la venta más importante en la historia de la América y ahora buscan hombres a la ofensiva que acompañen a hombres como Oribe Peralta, Roger Martínez o Renato Ibarra. Solamente en Europa las águilas tienen a su disposición algunas opciones interesantes que cubrirán muchos de los puntos que buscan para reforzar al equipo y que de acuerdo al portal especializado Transformar rondan el presupuesto con lo obtenido con la venta del futbolista de 18 años. Entre esas opciones, tal como lo desea el club, se encuentra Nicolás Castillo, valuado en casi 7 millones de dólares, pero a quien el Benfica no lo desea soltar por menos de 15. De cualquier modo, sería una cifra alcanzable por el cuadro de Coapa en la actualidad. Pero esa opción no es la única. En el mercado hay otras incluso más llamativas, al menos por temas de mercadotecnia, como puede ser Arjen Robben, un viejo conocido y enemigo de fútbol mexicano, quien termina su contrato el próximo verano y tiene un costo de 5.7 millones de dólares. El punto en contra para su causa es que dentro de unos días cumplirá 35 años y que las lesiones siempre han sido parte de su carrera. Además del holandés, otras selecciones serían los franceses Oliver Giroud y Kevin Gabeiro, ambos valuados en menos de 18 millones de dólares y que pasan de los 30 años, son garantía de gol y una salida de sus clubes no suena como algo descabellado. Para el América también sería una opción Simone Sassa del Torino, Kevin Mirallas de la Fiorentina, Andy Carroll del West Ham o Danny Welbeck del Arsenal, según Spien, los cuales según transfermar tienen un costo del cual las águilas estarían dispuestas a alcanzar. Y por último, los que siempre suenan y se la pasan coqueteando con el América son los hermanos Dos Santos, más en concreto Giovanni, que no ve con malos ojos el poder jugar en el América. Las águilas podrían aprovechar y fichar al delantero que están buscando. El América tiene de aquí al 31 de enero para encontrar a sus nuevos refuerzos y de ahora en adelante estará enfocado en ello. El mercado está abierto. Y como en videos anteriores he estado mandando saludos, lo mandaré a los saludos a las personas que me lo han estado pidiendo en comentarios. Les recuerdo que ahora tienen que compartir el video con sus amigos, los cuales le van al América, para que se enteren que jugadores podrían llegar a su equipo. Un saludo especial para Víctor Antonio, Emiliano Soler, Oroch Bigotes, saludos a los gelipes del Bacho 4 y al amor de su vida Jimenas, un saludo para Arturo Durán, Axel Reyes, un saludo para Erick y Erick La Revancha. Si fue de tu agrado, házmelo saber clicando el botón de me gusta en la parte de abajo. Si quieres seguir informado, suscríbete al canal y activa la campanita. Y por último, te invito a pasarte por mi canal de Twitch, el cual se encuentra en la descripción, donde encontrarás contenido variado en su mayoría gameplays. También encontrarás en la descripción todas mis redes sociales y hasta la próxima.